Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí, porque mora con ustedes y se quedará. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a Él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que vas a manifestarte a nosotros, y no al resto del mundo? Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oyen no es mía, sino del Padre que me envió. He dicho esto estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo, y les recordará todo lo que les he dicho. Es la paz que les dejo. Es mi propia paz que les doy. No se la doy como el mundo la da. No se aturbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy, y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se los he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el Príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y hago todo como el Padre me lo ordenó. Levántense. Vámonos de aquí.